Estamos trabajando en la construcción del paso a desnivel sobre el redondel Utila. Llevamos en este momento un 40% de avance de todo el proyecto y en este momento se está haciendo el moldeado para poder colar la losa que es parte de la estructura del puente. Tenemos que comenzar con la construcción de las rampas que son parte del puente y de lo cual van a empalmar con parte de la carretera existente. Vamos a publicar todas las vías alternas a través de redes sociales para que la población pueda estar bien informada sobre las diferentes medidas que vamos a tomar en este momento, el cual va a ser por un plazo de 90 días. Este tipo de actividades al final va a garantizar que esta obra se termine lo más pronto posible y que todos los salvadoreños puedan disfrutar de este proyecto, que va a agilizar el tráfico vehicular de más de 8 mil vehículos que se conducen en esta carretera en promedio diario y que van a ser beneficiados, además de las decenas de empleos directos e indirectos que se están generando a través de este proyecto de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!